¡Certo! ¡Certo! Te enriqueces robando al pobre y con las mordidas ¡Qué rico te da! Le pegas a tu madre y le pegas a tu hermana Le pegas a tu hijo cuando te da la gana Gracias el poder y la justicia La mierda que odio todos los días ¡Maldito policía! ¡Sucio policía! ¡Eras una mentira! ¡Fuerco terrorista! ¡Sucio policía! ¡Ve a buscar tu patria perdida! ¡Sucio policía! ¡Tu vida es una puta mentira! ¡Sucio policía! ¡Con tu presencia perturbas mi vida! ¡Sucio policía! ¡Viene la mayonesa de la burguesía! ¡Por mi ropa y por mis zapatos te calificas como un ladrón! ¡Porque voy de negro y con el crecero largo! ¡Me dices que soy maricón! ¡Maldito policía! ¡Maldito policía! ¡Tú eres el ladrón! ¡Tú eres un sobón! ¡No te haces el huevo! ¡No te haces el ciego porque no te das cuenta que el maricón es tu mayor! ¡Sucio policía! ¡Ve a buscar tu patria perdida! ¡Sucio policía! ¡Tu vida es una puta mentira! ¡Sucio policía! ¡Con tu presencia perturbas mi vida! ¡Con tu presencia perturbas mi vida! ¡Sucio policía! ¡Ve a la mayonesa de la burguesía! Seguridad para la sociedad Tú solo traes la suciedad Escuadrones y pelotones de corrupción Aseguran tu puerca, reproducción Seguridad para la sociedad Tú solo traes la suciedad Escuadrones y pelotones de corrupción Aseguran tu puerca, reproducción Cerdos, Cerdos, Cerdos